¡Suscríbete! 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 SOY ALA DE DEFENSIVA. ¿CÓMO SE AMA? HOY SÍ FUE UN BLO PARTIDO. HOY SÍ FUE UN BLO PARTIDO. SOY CARLA JIMÉNES LÓPEZ. MI NÚMERO ES EL 57 Y JUEGO DE CAR. MI NÚMERO ES EL 57 Y JUEGO DE CAR. MI NÚMERO ES JUEGO CON EL NÚMERO 53. Y MI POSICIÓN LOS GAR. SOY COACH PEDRO. SOY EL TORRENADOR OFENSIVO. SOY COACH DE LA LÍA DEFENSIVA. Y VAMOS A GANAR. OMAR OLMOS, COACH DE RESOLTORES SIN PERIMETRO. Y VAMOS A GANAR. SOY COACH DE CORREDORES SIN PERIMETRO. SOY COACH DE CORREDORES SIN PERIMETRO. Y VAMOS A GANAR. MI NOMBRE ES ARTURO IVÁN RODRIEZ MENOZA. Y SOY COACH DE LÍA DEFENSIVA Y DEFENSIVA. Y SOY EL H.C. DE LA CATEGORÍA. MÚSICA DE LÍA DEFENSIVA. 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 ¡Gracias! 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 Viene nuevamente, el equipo de los Guardias fue la ajo derecho y ¡I tell you! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 El plan de escasez de la fortuna, suelta el pan, que tiene una obra y completo lugar 24, que viene, está escapando y está la llave. We are strong and not afraid to die We are a nurse to kill and our lives must be no real We fight to the end and send our enemies straight to you We are... of course we are in love. We are a nurse to protect D.C late and I ask you three three capacity It will be... the top mundus co-advent majority The top mundus end to pushbaren Check you out ¡Gracias! 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 Muy bien, el regreso se está encantando y vamos a hacer un beat! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! 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 las bendiga y el supremo existe. Chavos, los quiero mucho, primero que nada, los felicito, cumplimos el objetivo que nos trazamos, prometimos regresar en cinco semanas a este estadio, tuvimos un tropiezo con este equipo y nos sirvió de mucho para mejorar como personas, como hijos, como coaches, más importante, en el campo, como jugadores. Los quiero mucho, se los dije, hoy son campeones como más. No time for losers because we are the champions. Gracias, gracias. ¿Quién lo mejor? La mejor. ¿Quién mi familia? ¿Quién lo mejor? Crea en mí. Estoy el mejor. ¿Quién mis compañeros? Son los mejores. ¿Quién mis coaches? Son los mejores. Siendo así, seremos campeones. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!